Hoy hablaremos sobre aquellos juegos inmisericordias, esos que parecen tener un pacto con el diablo para hacernos sufrir. Los juegos difíciles vuelven a estar de moda, pero solo hay unos cuantos que son sinónimo del verdadero masoquismo videojueguil, esos que en su modo más hardcore llevaron el sufrimiento al terreno del placer. Estos son los juegos más difíciles en modo difícil, ¡no te lo pierdas! Sin ningún orden específico comenzaremos con Devil May Cry. La obra de culto de Capcom siempre gozó de peleas frenéticas y vistosas, pero nada era comparable cuando elegíamos la dificultad Dante debe morir, en la cual con dos o tres golpes recibidos estabas fuera, pero si eso no es suficiente teníamos que lidiar con un cronómetro en cuenta regresiva para terminar con los enemigos. Si no lo lográbamos, estos se volvían invencibles. Por sí solo, Hotline Miami 2 es tan difícil que es digno de ganarse una medalla al mérito, pero ¿qué pasa cuando los recovecos, los puntos ciegos y los enemigos con vista sobrehumana se vuelven más extremos? Si quieres descubrirlo y pasar un mal rato peor que una resaca, tendrás que terminar todas las misiones en rango C o superior para poder desbloquear el nuevo modo de dificultad. Algunos dirán que no es igual de duro que los Bullet Hell más extremos, pero lo que realmente vuelve imposible a Icaruga es el cambio de polaridad en tu nave, mecánica que debes usar para activar el escudo correcto dependiendo del tipo de bala enemiga. Solo de esa forma podremos sobrevivir los niveles. Claro, eso sin contar los patrones del fuego enemigo. Si todo lo anterior lo elevamos a la potencia de su modo más difícil, sufriremos igual que una granada en puño cerrado. No hay mucho que decir sobre Alien Soldier, solo que en el modo más extremo de este juego de Sega Genesis tienes solo una vida, una mecánica peligrosa que te obliga a absorber los opaques enemigos y 33 jefes demenciales que vencer si quieres conocer el verdadero final. Fast RMX es un juego de carreras futuristas para Nintendo Switch que no solo se ha ganado al respeto como uno de los mejores en su género, sino también por ser el más difícil. En velocidades normales ya es más veloz que su competencia, y ni hablar en velocidad hypersonic. Pero lo que está fuera de este mundo es el modo héroe que integra daño a las naves. Aquí, el boost que usamos para ir más rápido también funciona como nuestro escudo, de tal manera que mientras más lo usamos más indefensos quedamos. Extraña paradoja, ya que en este juego si no utilizamos el boost, nos podemos olvidar de los primeros lugares. Pero ¿qué pasa si lo combinamos con la velocidad hipersónica y el cambio de sentido en las pistas? El juego se volverá imposible. Aunque técnicamente no cuenta con un modo difícil, la saga Souls y Bloodborne se han encargado de hacernos sufrir por años. Hidetaka Miyazaki es el amo de la tortura. Emboscadas, cofres de castigo, enemigos superlativos que de un golpe vacían tu barra de energía, son su especialidad. Pero ¿qué pasa si toda esta tortura la vivimos en el New Game Plus? Es aquí cuando el juego se tornará imposible. Con escasas oportunidades de mejorar tus armas, el New Game Plus aumentará la dificultad cada vez que termines el juego. Cuando jugamos Ninja Gaiden por primera vez no lo podíamos creer. Por fin estábamos disfrutando de un juego de la saga en la nueva generación, y fue tan difícil como su legado lo demandaba. Cuando creímos que no podía ser más devastador, llegó Ninja Gaiden Black, la revisión del juego que incluyó la dificultad Master Ninja, que hacía del reto de terminar con Dojo y compañía algo titánico. Sin duda, uno de los estandartes de alta dificultad de los últimos tiempos. Precisamente el género más puro en los videojuegos también es aquel que levanta la mano para reclamar el trono del sadismo. Los shooters se encargaron de romper nuestra cordura en las eras tempranas del arcade. Millones de fichas fueron entregadas al propósito de conquistar terreno imposible. Conforme el vicio fue creciendo, los desarrolladores fueron aumentando la dificultad, hasta el punto de darse cuenta de que los aficionados no se quejaban cuando más y más balas llenaban la pantalla. Los Bullet Hell habían llegado, y el rey es Mushihime Sama, el punto más alto del género. Con una mecánica de juego y belleza visual sin precedentes, es el infierno de balas más devastador que existe. Jugarlo en Ultra es demencial. El 95% de la pantalla es acaparada por el fuego enemigo, donde tu única salvación es hacer pasar tu nave, que en realidad es un escarabajo, por espacios diminutos rodeados de patrones de balas fuera de este mundo. Sin duda, el shooter arcade es el género por excelencia, el más retador pero también el más divertido. Estamos seguros que agregarías algunos juegos más a esta lista, ¿y por qué no? ¿Quitarías varios también? Compártelos en la caja de comentarios. Al fin y al cabo, todos tenemos un juego que nos ha hecho sufrir. Si el video te ha gustado, no olvides calificarlo con un like. Por supuesto, suscribirte a nuestro canal si te gustan nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.